Hola mis ángeles, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida mis amores un día más a este vuestro canal Atarod Almagitana. En el día de hoy estamos compartiendo este especial interactivo para todas las personas que así lo habéis votado, en su mayoría que queríais también interactivos, cuando yo os formule varias preguntas de vuestra preferencia a nivel interactivo a través del apartado de comunidad y bueno habéis sido muchas las personas que también anheláis, solicitáis que yo lleve a cabo interactivos para quienes estáis solitos, solitas, divorciados, solteros, viudos, separados, solos y solas en el amor, en definitiva. Lo vamos a llevar a cabo en el día de hoy con la lectura de La ceniza del tabaco. Y os recuerdo, me reitero en lo que he dicho también en el anterior interactivo respecto a los es, que yo al igual que leo La ceniza del cigarrillo, leo La ceniza del tabaco puro. Lo que ocurre que sabéis que es un tabaco más fuerte mis amores, perjudica muchísimo más a la garganta, aunque yo no me trague el humo, porque con la lectura del tabaco uno no se tiene que tragar el humo, pero te va pasando. Entonces me es indiferente leer la ceniza del tabaco puro que la del cigarrillo y es por eso, porque este tabaco es más suave. Repito, el humo de la lectura del tabaco uno no se lo tiene que tragar, pero quieras que no, algo te pasa a la garganta. Bueno mis amores, comenzamos. Vamos a ver que les llega en el amor a todos mis chicos y mis chicas, que queréis saber, que estáis solitos y solitas, que viene próximamente en el amor. Vamos a dividir la lectura en dos partes, primera parte de la lectura de La ceniza y segunda parte. Si queréis escuchar mensajes de ambas lecturas, quizá tengáis algunos mensajitos en la primera y otros en la segunda. Vamos a comenzar. Recordaros que es un interactivo muy general, por ello no os va a estar resonando a todos y a todas en su totalidad. Así que ir tomando todo lo que consideréis que os corresponde, que tiene que ver con vuestra historia y lo adaptáis a vuestra situación. Comenzamos. Comenzamos. ¿Veis la garganta? Y además yo estoy terminándome de recuperar de ese catarro que he tenido, entonces quieras que no el humo, pues el humo se esparce y afecta la garganta. Bueno, para un grupo de vosotros que estáis viendo este interactivo y estáis solos y solas, aquí me hablan para un primer grupo, para el grupo que os corresponda. Personas que tenéis muchas energías en fuego, que podéis ser Aries, Sagitario, Leo o tener cualquier otro signo pero que vuestro ascendente esté en fuego, lo tengáis en fuego. Dicen que algunos de vosotros, vosotras lleváis mucho tiempo pasando una carga muy grande en el amor, donde han podido llegar personas, lo mismo que han llegado, se han desaparecido y sin saber por qué. Yo tengo que deciros que aquí en algunos de los casos es porque tenéis el pensamiento fijo de una persona, en unos casos es hombre, en otros casos es mujer, un segundito. Y en otros casos, algunos de vosotros, vosotras en su momento os han hecho alguna porquería para que no avancéis en el amor, para que no tengáis estabilidad absolutamente con nadie. Que igual que te aparezcan las personas, desaparezcan. Ese es el motivo. Ahora te estarás preguntando, ¿y ahora qué me viene de nuevo, Maribel? ¿Ahora lo que te viene de nuevo? Para algunos de vosotros, vosotras, personas con muchas energías de fuego, aquí lo que os llega de nuevo son dos energías. Llegan dos personas, una persona con muchas energías de agua o ascendente en agua y llega otra persona, prácticamente os vais a juntar con estas dos energías. También llega otra persona con muchas energías de fuego como tú. Aries, Leo, Sagitario, Ascendente. Dicen que son personas que vienen si tú aceptas, ya sea una energía o a la otra, para quedarse en tu vida. Recordaros que después va a haber lectura de cartas, también sacaré dos opciones y ni que decir tiene que estoy ya con esa canalización abierta con mis guías espirituales. Entonces aquí decidís vosotros, o de ir conociendo ambas energías para saber cuál te interesa más, o de, desde el minuto uno, decir, bueno, me gusta más esta persona y realmente a quien yo quiero conocer, eso ya va a depender de vosotros. Vienen caminos llenos de florecimiento para el amor para este grupo. Luego aquí me están hablando de otro grupo de personas que mayormente sois del signo de Géminis, Libra, Acuario o Ascendente, aunque tengáis cualquier otro signo, pero muchas energías en aire o sois del signo de aire. Dicen que hay una persona que ya te ha podido poner los ojitos, en otros casos va a llegar esta persona a tu vida con muchas energías de fuego. Alguien de Aries, Leo Sagitario o Ascendente, persona con mucha simbología de fuego, que lleva tiempo solo o sola, y que desde el minuto uno en que te conozca le vas a encantar, y bueno, de ti va a depender. Yo tengo que deciros que aquí la ceniza me está marcando nuevos comienzos para vosotros. Yo aquí veo un comienzo de una bonita relación con esta persona con muchas energías de fuego. Esto para las personas que tenéis muchas energías de aire. Me hablaré aquí también de otro grupo de personas con muchas energías, mucha simbología de tierra, Toro, Virgo, Capricornio, Ascendente. Dicen que tal vez habéis estado con la última persona que habéis estado, que aunque os ha fastidiado muchísimo, pero ha habido cosas que no las queríais ver, que teníais como una venda en los ojos. Dicen que algunos de vosotros, de vosotras, ya estáis sanando, ya estáis quitándose esos bloqueos de encima, y ya preparados, preparadas, bueno, para quedar abiertos, ¿no?, a cualquier situación que se os pueda presentar. Y tengo que deciros que sí que se presenta una persona, para este grupo en concreto del que estoy hablando, una persona con muchas energías de agua, cáncer, piscis, escorpio o ascendente. Tengo que deciros no para todos, ¿veis el humo? No para todos, pero sí para algunos de vosotros. Permitidme que tire la ceniza, porque si no... Deciros que algunos de vosotros, vosotras, esta persona que os llega con muchas energías de agua, no para todos, pero sí para algunos o algunas, es una persona que tú ya conoces del pasado. Hayas tenido relación o no hayas tenido nada con esta persona, y que en algunos de los casos no sabes ni quién es. Pero es alguien que a lo mejor te vio en algún lugar, en algún sitio en su momento, que se quedó con tu cara, que bueno, esta persona, después dicen aquí, que te ha podido estar siguiendo, te sigue, que tus perfiles en tus redes sociales, que le encantan tus fotos, que le sigues encantando, y que no sabe cómo, pero que finalmente esta persona, o sea hecho, se va a hacer con tu correo electrónico, o de alguna manera con tu teléfono, te va a hablar vía WhatsApp, pero esta persona te estará manifestando, no tardando mucho, esos sentimientos que viene teniendo por ti, esos sentimientos que a día de hoy se le han despertado por ti. Y aquí, finalizando con esa segunda parte de la lectura, aquí me hablan de personas que sois cáncer, piscis, escorpio o ascendente. Dicen que tenéis muchos miedos, que hasta ahora personas que habéis ido conociendo, os habéis resguardado mucho vuestro corazoncito, precisamente para que no os hagan todo el daño que ya os han hecho en situaciones pasadas. Pero dicen que aquí viene una persona, próximamente para vosotros, con muchas energías de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio o ascendente, que esta persona también viene de haber pasado por muchos desengaños amorosos, segundito. Y esta persona le va a costar, le va a costar cierto trabajo de confiar en ti, eres tú como si fuese otra persona. ¿Por qué? Porque ya tiene miedos. Entonces, lo que vais a notar en esta persona, no que no sea franco o franca, sino realmente que esta persona se va a querer dar un tiempo para irte conociendo poco a poco e ir viendo, ¿no? Ir experimentando que eres una persona en la cual puede confiar, en la cual puede tirar para adelante, es una persona que es de ideas conservadoras, que no es de venir a pasar el ratito con una persona que realmente le interesa, que en este caso vas a ser tú. Entonces, esto es lo que os marcan para este otro grupo de la segunda parte de la lectura. Aquí me están indicando, aquí hay otro grupo de vosotros que me están indicando principalmente con muchas energías de aire, o sois Géminis Libra Acuario, tenéis vuestro ascendente en aire. Aquí dicen que habéis descubierto una trampa o una mentira de alguna persona a nivel sentimental, que a esta persona la habéis descubierto. Puede que todavía a lo mejor tengáis ahí un pequeño vínculo, sea de relación, dame un segundito que tapo la marca del cigarrillo, sea de relación o no hayáis tenido nada, pero dicen que a esta persona la habéis descubierto o estáis a punto de descubrirla, o descubrirlo, puede ser chico o chica, donde a esa persona la vais a quitar de encima, vais a cortar por lo sano. Pero dicen que no os preocupéis porque llega pronto una persona con muchas energías de tierra, perdón, de fuego, pero también de agua. Puede ser signo de agua con ascendente en fuego, o viceversa, donde dicen que esta persona viene entregándote amor. Viene entregándote amor sano, viene entregándote amor puro, es una persona pasional, es una persona, pudiera ser signo de fuego, pudiera ser signo de agua. en lo que me están indicando. Y ya para finalizar la lectura, finalizar con lo que es la lectura de la ceniza del cigarrillo, aquí algunos de vosotros, si no habéis conocido ya a una persona con muchas energías de tierra, hablar aquí también persona con muchas energías de tierra, o lo puedes ser tú. Pero bueno, aquí en realidad la ceniza me habla de energías de tierra y de energías de agua. O eres tú, o lo es esa persona que está a punto de entrar en tu vida. Pero aquí llega una persona a tu vida muy rápidamente, una persona que te va a venir no pasando mucho tiempo de que lo conozcas o la conozcas, brindando una buenísima estabilidad. Diciéndote que le encantas, diciéndote que te quiere conocer para algo estable, para algo bonito, para algo serio. Yo veo que con esta persona podéis llegar o a convivencia o podéis llegar a casamiento. Dicen aquí que algunos de vosotros vais a estar teniendo noticias, aquí me marcan principalmente personas que sois de signo de agua. Vais a estar teniendo noticias de alguien de signo de fuego del pasado. Esta persona te ha humillado mucho, te ha despreciado mucho. Dame un segundito porque me termino quemando el dedo. Te ha despreciado, muchísimo, pero está súper arrepentido, arrepentida, se va a estar comunicando contigo. Para algunos de vosotros, puede que el mismo día de San Valentín, el día 14, el día de los enamorados, para otros puede, u otras, que lo haga después. Y se siente avergonzado. Dice, siento vergüenza. Recojo este mensaje. Siento mucha vergüenza. Soy consciente de mis errores. Soy consciente de lo que te he humillado. Y ahora por eso quiero reparar todas estas situaciones, pidiéndote disculpas, a poder ser cara a cara. Y lo único que quiero es que acertes mi perdón. Ha habido situaciones en mi vida que me he sentido obligado, obligada, a tomar ese tipo de determinación, a cortar contigo, incluso la comunicación. Para algunos de vosotros, también siento y recojo aquí en la ceniza la situación de que a esta persona le han hecho brujería. Ha estado muy manipulado, manipulada. En definitiva, esta persona te viene entregando la estabilidad y a lo demás va a depender de vosotros. Dame un segundito. Vamos ahora a darle los giros al filtro para ver qué letras me marca el filtro, qué iniciales de personas que pueden llegar a vuestra vida. Dame un segundito. Que se me cayó el pegote de ceniza ardiendo. Un segundo. Menos mal que tenía puesto un platito. Vale. Aquí me dan la letra Z. Digo, letras iniciales que me están dando tanto en el filtro del cigarrillo como iniciales que me están pasando mis espíritus. Me dan la letra Z. Me dan la letra Y. Me dan la letra A. Me dan la letra M de Manuel o de María. me dan la letra C. No sé si ya me la han dado y la he dicho o no porque yo no me puedo acordar después. Me dan la N de Nadia y me dan la letra K. ¿Vale? Así que quedaros con las letras y tenéis que echar con las iniciales pueden ser iniciales de nombre como pueden ser iniciales de apellido o alguno de los dos apellidos de la persona que vais a conocer o de esa persona que ha salido del pasado para otro grupo de vosotros. Bueno, mis amores un segundito se me había movido la cámara. Bueno, vamos a seguir ahora y a continuar con cartas. A las personas que quieren saber a día de hoy personas que están solos, solteros, vivos, separados, divorciados quieren saber qué les llega. Próximamente en esta próxima etapa que les llega de nuevo en el amor que es lo que tienen que decirnos a nivel sentimental para las personas que están viendo este interactivo que están solos y solas. Barajamos. Las cartas están deseando y deseando de hablaros. Habrá dos opciones porque pienso que con la lectura de la ceniza pues ya la orientación es más amplia. Y me dicen dos días que pare ya. Cortamos dos situaciones que pueden presentar a muchos de vosotros vosotras dos personas a cual de ellas mejor porque tenemos en las otras energías del corte la carta del mundo cualquiera de esas dos energías que algunos de vosotros vosotras vais a estar conociendo la primera opción segunda opción primera segunda si os sirve de mayor orientación amatista para la primera opción cuarzo citrino para la segunda levantamos la amatista para personas que supongo que ya habéis elegido wow maravilloso tenemos ese as de copas mis amores que nos está diciendo el as de copas para gran parte de las personas que habéis cogido la primera opción que estáis solitos solitas que por fin llega el amor a tu vida que por fin llega tu amor por destino que viene una persona que te viene entregando amor esto es lo más grande entre otras cartas tenemos este as de copas es una persona que te viene entregando amor del bueno que no viene en busca solamente de una pasión y de vivir contigo momentos pasionales no es con alguien con quien comenzarás un bonito romance y a posteriori continuarás con una bonita relación llena de total estabilidad te viene entregando amor te viene entregando pasión muchísima abundancia en el amor y alguien que se va a enamorar de vosotros vosotras loca y perdidamente yo veo que esto va a ser reciclo tenemos ahí la templanza caminos abiertos además persona súper detallista que te puede hacer muchos regalitos que va a tener muchos detalles contigo persona que viene para dar un equilibrio a tu vida persona que te la manda en los ángeles persona que te la manda del universo persona con muchas energías de sagitario ascendente en sagitario este segundo grupo de esta segunda opción después de que habéis pasado una situación bastante negativa en el amor y estáis con las ilusiones por los suelos pero llega una persona que es vuestra alma gemela así me lo está indicando S2 de copas persona con muchas energías de agua de cáncer pistis escorpio ascendente que también viene de una separación reciente y viene para dar un giro tremendo a tu vida a tu vida y a la suya porque vais a ser una pareja súper feliz finalizo con este tercer grupo de esta primera opción cuatro de espadas muy desolados muy desoladas mucha pena algunos de vosotros porque habéis vivido una situación donde dice la suma sacerdotisa que no hay ni comunicación contacto cero pero dicen que nos dice la sacerdotisa que no te preocupes que hasta aquí tu sol te día porque a este tercer y último grupo esta primera opción se os presentan dos oportunidades dos acordaros que salió en las energías del corte y así me lo está corroborando este 9 de copas en este maravilloso tarot que me lleva acompañando durante muchos años llegan dos personas tú vas a tener mirar ahí que eso pesar tienes una copa en cada mano con cual me quedo ¿vale? pero a cual de estas dos personas cualquiera de ellas te viene te viene brindando amor te viene te viene brindando esta habilidad y a lo demás lógicamente va a depender de vosotros se van a recoger muy buenos frutos o sea tomes tomes la iniciativa que tomes con cualquiera de esas dos energías que te llegan que pueden ser de cualquier de cualquier signo voy a soplando porque se me había caído aquí en el tapete algo de ceniza bueno mis amores tenemos aquí la opción número 2 para quienes habéis elegido la matista opción número 2 la carta de la justicia aquí dice que llega una persona por karma si o si te la manda el universo a tu vida para algunos de vosotros puede ser tú quien seas de signo de Libra o ascendente Libra en otros casos llega una persona y también aunque tú seas de Libra llega una persona probablemente con muchas energías de Libra o su ascendente en Libra pero yo ahora voy a utilizar este otro tarot para esta segunda opción bueno barajamos personas que están solos y solas que les llegan el amor próximamente en esta próxima etapa que les llega ok princesa de bastos guau bueno aquí tenéis para este este grupo de personas que habéis cogido la opción número 2 aquí nos dicen también que llega de manera rápida y quizás sorpresiva por tu parte una persona en algunos de los casos con muchas energías de Libra en otros de los casos nos dice la princesa de bastos con muchas energías de fuego o fuego eres tú pero tenemos como habéis comprobado en la otra parte del corte ese 4 de bastos llega una persona que te va a dar la posibilidad no solamente empezar un lindo y bonito romance sino también te viene dando una gran estabilidad es una persona que te viene brindando muchísimo muchísimo amor tenemos ahí ese 2 de copas tenemos ahí esa esa reina está mirándonos a la reina o la princesa esa reina de copas clarísimamente aquí llega una persona en algunos de los casos alguien signo de Libra te viene entregando amor es tu pareja por destino es nos dicen 2 de copas tu relación kármica es tu alma gemela para otro grupo de vosotros de esta segunda opción cabe la posibilidad de que esta persona tenga muchas energías en cáncer piscis escorpio o ascendente aunque pueda tener cualquier otro signo porque también se puede dar la coincidencia de que sea alguien de signo de Libra y tenga su ascendente en agua o sea signo de agua o ascendente en agua pero esta persona el 2 de copas nos dice y la reina de copas viene entregándote muchísimo amor viene entregándote muchísima estabilidad segundo grupo de esta segunda opción reina de oros o bien eres tú la persona de signo de tierra que te sientes así por la última situación que has tenido o bien también aquí cabe me indican la posibilidad de que llegue una persona con muchas energías de tierra de toro virgo capricornio o ascendente que también lo está pasando muy mal pero en definitiva seas tú la persona de tierra o sea la persona que te llega que viene de haberlo pasado muy mal pero es una persona que también te viene entregando esa total firmeza ese total triunfo y esa total estabilidad en el amor es una persona que se va a enamorar de ti y tú de esa persona ahí escupido quien va a estar haciendo de las suyas y aquí desde luego esto es amor del bueno no lo siguiente tercer y último grupo me dicen que estáis totalmente desconfiados desconfiadas por muchísimo daño que os han hecho algunos de vosotros vosotras en el amor puede que también se presenten dos energías para este tercer y último grupo de quienes habéis escogido la opción número dos una energía de signo de fuego o ascendente en fuego es una persona que te viene poniendo todo a tus pies así es como estáis otro grupo de vosotros iba a sacar una y salieron dos y aquí lo que me dicen que ya esto lo dejes atrás estas penas este el no dormir por todas esas situaciones esas decepciones pero aquí me dicen que aunque tienes tu trabajo que no necesitas depender de nadie económicamente en el amor pero sin embargo se te viene dando la posibilidad de que comiences algo muy bonito volvés a recuperar esa corona que tal vez te habían tirado al piso tenéis algunos de vosotros que empezar a sanar porque aquí esta persona que llega con quien tú vas a tener la oportunidad de comenzar es una persona que también ya lleva un cierto tiempo buscando buscando tratando de encontrar a su media naranja que lo que había encontrado hasta ahora habían sido personas solamente para tener relaciones esporádicas esta persona con muchas energías de agua también o ascendente en agua y ya no hay que sacar más mis amores porque la siguiente carta es el 6 de bastos alguien con energías de cáncer el piscis y corpio ascendente llega a la vida de algunos de vosotros y todo lo que te viene entregando es el triunfo la victoria la estabilidad y la felicidad en el amor bueno mis amores hemos llegado al final de este interactivo muchísimas gracias por vuestro cariño like y visualizaciones si en esta ocasión os ha gustado el vídeo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y a quienes todavía no lo estéis yo os invito a que os suscribáis gratis y sin compromiso alguno eso es importantísimo como también lo es el hecho de que activéis campanita en todos los vídeos para que así youtube pueda enviar un mensajito de aviso cada vez que yo suba contenido a este vuestro canal muchísimas gracias espero que este interactivo os encante y además de encantaros sobre todo sirva de gran ayuda y de gran orientación os mando besitos gracias y bendiciones chao y bendiciones